que son 500 años de historia, hemos conseguido revitalizar, modernizar, renovar una organización que tiene sus organigramas de gestión desde muy antiguo y que en estos momentos son organigramas de lo más vanguardista que puede haber en la sanidad española. Y me quiero referir a ello en el sentido de que nosotros, que estamos empeñados en modificar los organigramas tradicionales que llevan más de 45 años funcionando en la sanidad española, en la organización por jefaturas de servicio, estas estructuras ya tienen poco, y lo digo, y aquí hay algunos jefes de servicio, tienen poco tránsito ya. Vamos a tener que afrontar una remodelación importante en toda la sanidad y yo creo que un buen ejemplo es la unidad de psicología funcional, así como el instituto cardiovascular. Necesitamos ordenarnos en función de las necesidades y de los procesos clínicos de atención a los pacientes. Necesitamos ordenarnos en función de sus necesidades y de los tratamientos que a ustedes necesitan, no en función de nuestra organización interna por especialidades. Necesitamos ordenarnos para darles el mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio con mayor seguridad y un servicio donde los profesionales clínicos, a partir de ya, tienen que pasar, no solo a hacer la terapéutica de la prestación del servicio, sino a gestionar el servicio. Y esto ya no admite más demora. No admite más demora porque estamos jugando con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, que es excepcional. Y la unidad de psicología clínica requiere, o sea, requiere, tuvo en su ideación y en su concepción estos requisitos. La unidad de psicología clínica es una unidad que trabaja con esa multidisciplinaridad, pasando y participando en muchos, en muchas de las diferentes unidades. Y ese es, digamos, el éxito de esta unidad, aparte de otros muchos, como ha sido la implicación de todos sus profesionales. Por lo tanto, es una referencia de trabajo. Es una referencia de trabajo y de seguimiento. Igual que lo es la agrupación de tres servicios, el servicio de cirugía cardíaca, el servicio de cardiología y el servicio de cirugía vascular, en un instituto. Insisto en la idea. La idea tiene que ser, y tiene que seguir siendo, ubicar al paciente en el centro de la toma de decisiones. Y abordarlos conjuntamente, todos los profesionales a ese paciente, y no hacer que el paciente no vea, no vea la salida del proceso clínico que tiene. Cuando entra tiene que saber quién es el propietario de ese proceso y quién le va a resolver los problemas. Y ahí estamos empeñados nosotros. Y lo decía esto porque esto es un modelo que no es novedoso, que ya existe. Es un modelo que está funcionando en otros países, en otros hospitales, y que el hospital general ha plasmado en su último acuerdo del Consejo de Gobierno, como ese es el modelo que tenemos que poner en marcha, después de haber hecho algunas experiencias, insisto, dentro del hospital. Y ese va a ser el modelo de trabajo a partir de ya. Ya lo está siendo. Y por lo tanto, pues, nos encontramos con un hospital que tiene 500 años y que aborda el futuro con una gran ilusión, con una gran responsabilidad, y no con ganas de quedarse quieto. Al contrario, con ganas de moverse, con ganas de estar junto a los pacientes, con ganas de estar ante ustedes, y además agradeciéndole también esa implicación que los pacientes tienen con nosotros. Un buen ejemplo de ello es el Club de Mama. Un muy buen ejemplo. Nosotros asistimos a la inauguración, la diputada y yo, y yo creo que nosotros de verdad que nos sentimos muy orgullosos por todas las iniciativas, por toda la implicación que ellas tienen, y porque están dando realmente una parte de su tiempo y de su vida en abordar y aconsejar a otras pacientes. Y eso son áreas donde nosotros tenemos nuestros déficits y ellas han venido a cubrirlos. Y yo creo que eso es importante también. Ese va a ser otro de los elementos fundamentales en cualquier organización sanitaria. La participación de la sociedad activamente bajo un gobierno hospitalario mucho más transparente, mucho más comunicativo y mucho más participativo. Por lo tanto, les animo a que en ese gran reto que tenemos, si queremos seguir manteniendo un sistema sanitario de calidad como el que tenemos, tenemos que participar activamente todos. Nosotros estamos dispuestos a ser mucho más permeables, a mantener menos cosas en el ocultismo, que nunca es por mala fe, sino por el desarrollo del trabajo diario. Y en eso queremos que ustedes, de verdad, sean exigentes con nosotros y al mismo tiempo nos ayuden a exigirle al resto de la sociedad también que tiene una responsabilidad en su cuidado de la salud. Por lo tanto, nada, yo ya no les aburro más. Encantado de...